Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia para que pueda transformar nuestras vidas. Y entonces también este programa sigue pasando varias horas, diferentes horas, especialmente viernes después del noticiero de la noche y sábado después del noticiero del mediodía. Entonces les esperamos, Dios les bendiga. Y ahora que este estudio sea de bendición y ayuda especial. Vamos a hablar hoy en el libro de Proverbios de la verdadera paz. La verdadera paz. Salomón, el escritor humano de los Proverbios, tenía entendimiento y sabiduría que había pedido de Dios sobre la verdadera paz. Él hablaba de la paz. Su nombre, Salomón, significa pacífico. Era una de las razones que Dios le escogió a él y no a su papá, que era hombre de guerra. Escogió un hombre pacífico para ser el rey más próspero en toda la historia, tal vez del mundo, aquí en la tierra. Más pacífico. Entonces, su nombre significa paz, pero también él experimentaba una paz increíble en sus tiempos como rey del pueblo de Israel. Sobre el pueblo de Israel. Vamos a Primero de Reyes, rápido, para ver. Dice en Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 24. Dice en Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 24. Porque él, Salomón, señoreaba en toda la región al oeste del Eufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reinos al oeste del Eufrates, y tuvo paz, tuvo paz por todos lados alrededor. Cuán deseable sería tener paz por todos lados alrededor de nuestra vida. También capítulo 5, versículo 4, él mismo testificó, Salomón, diciendo, Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, Pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Esa paz que experimentó Salomón era más allá de lo que nosotros entendemos con la palabra paz en español. Nosotros pensamos, respecto a paz, tranquilidad, calma, ausencia de molestias, etc. Y todo esto tiene que ver con paz, bíblicamente. Pero bíblicamente, paz es la palabra Salomón. El acostumbrado, saludo, pero también se despidieron los unos a los otros, los judíos, hasta el día de hoy, se entiende, con la palabra Shalom. Es decir, que la paz de Dios sea sobre ti. Además, es desear prosperidad a una persona. Prosperidad y bienestar y seguridad total, alma, cuerpo, espíritu, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, es desear paz, desear paz sobre alguien, es desearle la prosperidad, bienestar y seguridad total, total. Y dice la palabra de Dios que Salomón disfrutaba la verdadera paz en los tiempos de su reino sobre Israel. Al final no, al final no, pero en los primeros años definitivamente sí. Y quizás tú dices, ay, pero es posible para mí, unos tres mil años después de Salomón en 2024, es posible para mí, para mi familia, experimentar la verdadera paz que solo Dios puede dar. Y mi pregunta a ti es esta, ¿cuánto deseas tener la paz? La prosperidad total, la prosperidad total, la prosperidad total, el bienestar total que solo Dios puede dar a tu alma, a tu cuerpo, a tu negocio, a tu familia, a tu ministerio, a tu eternidad. Solo Dios. ¿Cuánto deseas la paz que solo Dios puede darte? Bueno, y entonces tal vez dice mucho, me hace mucha falta y yo quiero esa paz. Bueno, entonces tal vez dirás, sí, yo quiero, pero ¿cómo puedo yo experimentar la verdadera paz en mi vida? Bueno, vamos a ver qué dice Dios por la Biblia. Número uno, número uno, uno encuentra la verdadera paz amando a Dios y a su palabra. Amando a Dios y a su palabra. El salmista dijo en términos bien claros, en los salmos, salmos 119, número 165, Dijo, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No van a tropezarse en este mundo y caer moral espiritualmente. ¿Por qué? Porque mucha paz tienen los que aman tu ley. Dice, dice el salmista, pero también el profeta Isaías, dijo en Isaías 26, 3, una oración a Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo es que mis pensamientos perseveran en Dios? Leyendo y meditando en la palabra de Dios de día y de noche, como dice el salmo 1. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Meditando, leyendo tu palabra todos los días, todo el día pensando en Dios y su palabra. Porque en ti ha confiado. Ahí está la fórmula de paz. Pensar en Él a través de su palabra y confiar en Él a través de su palabra y sus promesas. Esta es una fórmula para experimentar la paz. La paz. Proverbios 3. Vamos a brincar. Vamos a ir a Levítico 26. Levítico 26. Dios estaba dando al pueblo de Israel una promesa y seguridad de prosperidad, de paz, shalom, en la tierra prometida. Y dice en Levítico capítulo 26, comenzando en versículo 3. Dios dice, si anduvieres en mis decretos, habla de su palabra, y guardares mis mandamientos, y los pusieras por obra. Habla de la obediencia, la palabra de Dios. Amar a Dios es obedecerle, dijo Jesucristo. Yo entonces, al obedecerme a mí, mi palabra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y la tierra rendirá sus productos. Y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz, shalom, prosperidad, seguridad, bienestar en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Quieres tener la verdadera paz como disfrutó Salomón en su propia vida y en su reino? Hay que amarle a Dios y a su palabra. En el pasaje que habla, que acabamos de leer en Primero de Reyes, hablando de Salomón y su reino, diciendo que tuvo paz por todos lados alrededor. Por todos lados alrededor. En el capítulo anterior, da el secreto. Dice que él había pedido sabiduría de Dios. Y entonces, Dios le dio, este, Dios dice, y pidió esta sabiduría en una oración agradable a Dios, andando en una manera que demostraba su obediencia a la palabra de Dios, y así su amor a Dios. En el capítulo anterior, antes de hablar de su grande prosperidad, dice en Primero de Reyes, 3, 3, Mas Salomón amó a Jehová. Andando en los estatutos, los reglamentos, mandamientos de su padre David, que seguía con todo su corazón, amando a Dios y su palabra, obedeciendo a su palabra con todo su corazón. Entonces, en primer lugar, deseas la verdadera paz. Número uno, es por amar a Dios y a su palabra. Número dos, es por orar a Dios. Uno experimenta la verdadera paz, orando a Dios en todo lugar y en todo momento. Una comunicación continua, una conexión continua con Dios, una comunión continua con Dios. Por la oración, orando a Dios en todo lugar y en todo momento, habrá perfecta, completa paz. Porque, como acabamos de decir, cuando Dios se le apareció a Salomón en una visión, cuando apenas estaba comenzando como rey, dijo, Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón no pidió la muerte de sus enemigos, ni una larga vida, ni riquezas. Pidió un corazón entendido y sabio para gobernar el pueblo escogido de Dios, es decir, Israel. Y agradó a Dios tanto esta petición que le dio sabiduría e inteligencia de corazón y además riquezas y prosperidad material y muchas bendiciones extras le dio que no había pedido. ¿Están conmigo? Primero de Reyes, capítulo 3. ¿Cómo vamos a tener esta perfecta paz que el próximo capítulo dice? Y tuvo paz por todos lados alrededor. Después, capítulo 5. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Hay que orar. Hay que pedir sabiduría. Hay que pedir la dirección y bendición de Dios a través de su palabra, sus promesas y sobre todo andando en obediencia y en el centro de su voluntad para nuestras vidas, amigos. Aquí es la fórmula bíblica y divina para tener la verdadera paz. Número uno, amándole a él y a su palabra, viviendo en obediencia. Número dos, orando a él en todo lugar, en todo momento, sabiendo que para tener el camino correcto y recto y bendecido delante de Dios, necesito desesperadamente su dirección y su bendición. ¿Y cómo obtengo esto? Por la oración. Filipenses, capítulo 4, 6 y 7. ¿Cómo vencer el afán, la ansiedad, la preocupación y tener la verdadera paz? Es por la oración, amigos. Dice en Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y si yo pongo todo en las manos de Dios, ¿qué me va a dar a mí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ni vas a poder comprender esa paz tan grande que se ha apoderado de tu vida. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Es el asiento del afán. Y vuestros pensamientos, ahí anda la ansiedad y la preocupación también. Pero dice, esa paz guardará vuestros corazones como soldados protectores. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La fortaleza de los siglos. Isaías 26, 4. Entonces, en primer lugar, amándole a Dios y a su palabra. Número 2, orando a Dios en todo lugar y en todo momento. Yo y tú también. Podemos nosotros experimentar la verdadera paz. Pero en tercer lugar, la Biblia recomienda andar en el Espíritu Santo y así en la justicia. Porque uno que anda en el Espíritu Santo de Dios, anda en la justicia. Anda rectamente delante de Dios y delante de los hombres. Quizás usted conoce este pasaje en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu, que resulta cuando el Espíritu Santo mora en un creyente y le llena y le controla y le guía en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus decisiones, en sus decisiones, en sus palabras, en sus pasos, en todas sus obras. Dice, el fruto del Espíritu es amor. Gozo, gozo, paz, paz. Deseas experimentar la verdadera paz, tienes que rendir control de tu vida. Primero a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Todos los que creen en el Señor Jesucristo y le reciben por fe como su Salvador, reciben el Espíritu Santo y son sellados con el Espíritu Santo de Dios. Para ser ahora su cuerpo, su morada eterna del Espíritu Santo, su morada permanente. Y entonces el Espíritu Santo entra y se queda. Y esto me permite andar en justicia, andar en rectitud, andar conforme a las palabras y la voluntad de Dios. Antes ni quería, menos podía andar en rectitud, en honestidad, en pureza, en bondad hacia mi prójimo. Puro yo, puro egoísmo. Yo me acuerdo cómo era esta esclavitud al pecado, al mundo, a mis propios deseos, a mi propio egoísmo. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios, que cuando Él entra en un corazón creyente, Él nos libera de la ley, del pecado y de la muerte. Y ahora andamos conforme a la justicia de la ley de Dios, no en nuestras propias fuerzas, sino Él llenando y guiándonos como ríos de agua viva y produciendo una maravillosa paz en nuestros corazones. Amigos, si va a haber verdadera paz y prosperidad en nuestro México, no va a ser por la política. Va a ser por medio de un nuevo nacimiento espiritual, una nueva vida espiritual, donde uno recibe a Cristo y el perdón y limpieza de todo pecado. Y después, donde entra Cristo y su sangre limpia, el Espíritu Santo sigue y llena y toma control de una vida. Puede imaginar una sociedad de personas llenas de Jesucristo, el Hijo de Dios, y del Espíritu Santo de Dios, andando en perfecta conformidad a la imagen gloriosa, maravillosa y perfecta de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el poder y bajo la dirección y llenura del Espíritu Santo de Dios. Si vamos a ver paz, verdadera paz en nuestro México, tiene que ver verdadera justicia. Donde hay justicia, hay paz. Donde no hay justicia, nunca habrá paz. Nunca. Y no habrá ni justicia ni paz si Cristo no está en uno. No está en uno. Si su Espíritu no está en uno. Isaías, capítulo 32, comienza con una profecía del Señor Jesucristo. Y dice, he aquí, hablando de Jesús, he aquí que para justicia reinará un rey. Y príncipes presidirán en juicio. Gobernantes justos. Y esto es con relación a la venida del Espíritu Santo, una visitación del Espíritu Santo. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado, versículo 15, Isaías 32, 15. Aquí es un rey reinando en justicia, príncipes o gobernantes gobernando en justicia, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto, esto representa la maldición sobre el pueblo de Dios, sobre un país que anda en injusticia y maldad, hasta que el desierto se convierta en campo fértil, espiritualmente, moralmente. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto. Juicio aquí significa la justicia, la rectitud, lo bueno, lo correcto. Y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Solo hay que leer el sexto libro de la Biblia, el libro de los jueces, para ver cómo el pueblo de Dios, que andaba bien con Dios en la tierra prometida, con toda bendición y paz, al desviar hacia los ídolos y el pecado, Dios envió países ajenos para apoderarse de ellos y quitar toda su bendición y toda su paz, hasta que clamaran a Dios con todo su corazón en arrepentimiento. Y entonces Dios mandó salvadores y les libraba de su esclavitud, de su cautividad, y les daba reposo por 40 años, por 80 años, pero tristemente volvían al pecado, porque nuestro cuarto punto va a tocar este punto, que el pecado nos roba nuestra paz, nuestro reposo, nuestro bien, nuestra seguridad, como personas, como pueblo, como país, como mundo entero. Entonces estamos viendo, número uno, cómo voy a experimentar la verdadera paz. Número uno, amando a Dios y a su palabra. Número dos, orando a Dios en todo lugar y en todo momento. Número tres, andando en el Espíritu Santo de Dios y en su perfecta justicia, conforme a la voluntad de Dios. Y número cuatro, ¿cómo experimentar la verdadera paz? Odiando y apartándome de todo pecado y de toda maldad. Repito, odiando y apartándome de todo pecado y de toda maldad, porque el pecado roba, quita y destruye toda paz, toda prosperidad, toda seguridad, todo bienestar. La palabra de Dios está bien clara sobre este asunto. Esto puede ser en la vida de un individual, como el rey David en uno de los salmos. David está arrepintiéndose y clamando a Dios por misericordia y perdón por haber pecado, porque su pecado quitó toda su paz, tanto de su alma como de su cuerpo. No se sintió bien en mente, en espíritu, en emoción, en cuerpo. No se sintió bien. Salmo 38, versículo 1. No, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas sintió que Dios estaba mandando flechas, saetas y traspasando su cuerpo, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano de disciplina, de castigo. Nada hay sano en mi carne, en mi cuerpo, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Puede ser una persona que falta paz a causa de su pecado, o un pueblo entero. Y qué triste, qué triste que los profetas de Israel, como muchos predicadores hoy día, quieren decir paz, paz, no pasa nada, todo es paz, todo es amor. Pero no reprenden el pecado, no señalan el pecado, no llaman al arrepentimiento, como Jeremías el profeta. Y dice Dios por medio del profeta, Jeremías en Jeremías 6, 13, porque desde el más chico de ellos, del pueblo de Dios, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahora, eran muy religiosos, asistían al templo de Dios, nombraban a Dios, tenían sus cultos de oración, pero andaban en pecado. Dios les reprende en Jeremías capítulo 7. Dice, ustedes andan hurtando, matando, adulterando, y jurando en falso, y encensando a dioses falsos. ¿Cómo van a venir ante mí en mi casa y pedir bien? Dice el profeta, volviendo al capítulo 6, Jeremías 6, 14, estos profetas falsos, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz, no hay paz. Dice el profeta Isaías, si quieren leer, Isaías capítulo 57, el pueblo andaba en toda clase de mal, toda clase de mal. Les llama hijos de la hechicera, Isaías 57, 3, generación del adultero y de la fornicaria, y Dios está señalando su rebeldía, sus mentiras, y su idolatría, y dice al final del capítulo 57, Isaías, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y amigos, tenemos que reconocer, que si seguimos en el camino del pecado, nunca andaremos en el camino de la paz. Hay que escoger, hay que decidir, hoy, en adelante, o escojo a Dios, y así la paz, y la verdadera prosperidad, en esta vida, y en el mundo eterno, venidero. Escojo a Dios, el Señor Jesucristo, como mi Salvador, su palabra, como regla de mi vida, y así la paz. O sigo, en mi pecado, escojo el pecado, y sus deleites temporales, que temprano o tarde, terminarán. Y toda la falta de paz, que temprano o tarde, va a llegar, en esta vida, pero por toda la eternidad, toda la eternidad. Entonces, ¿qué hago, para volver a Dios, y tener la verdadera paz? Terminamos con este último punto. Vas a experimentar, la verdadera paz, conociendo, y confiando, en el Señor Jesucristo. Conociendo al Señor Jesucristo, y confiando en Él, el príncipe de paz, como tú, Señor y Salvador personal. Isaías 9, 6 y 7, dice, que Él es el príncipe de paz. Número uno, por Él, el pecador puede obtener, paz con Dios. Es decir, tener una relación, que ahora no es enemistad, en nuestros pecados, somos enemigos de Dios. Pero en salvación, nos convertimos en amigos con Dios. Tenemos paz con Dios. Estamos perdonados, todo pecado. Justificados, declarados justos, delante del juez, y reconciliados con Dios, por medio de Jesucristo, y su muerte en la cruz. La Biblia dice en Colosenses 1, 20, que Él obtuvo paz, entre Dios y el pecador, por su muerte en la cruz, por su sangre derramada en la cruz. La paz entre Dios y el hombre, ya fue hecha, en enviar a su hijo a morir en la cruz. Dios declaró, con la muerte de su hijo en la cruz, yo quiero estar bien contigo, tenerte conmigo. Yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, yo quiero justificarte. Pero ahora el pecador tiene que decir, sí. Sí, Dios, basta vivir en el pecado, y en la falta de paz, y rumbo a la condenación eterna de mi alma y mi cuerpo en el infierno. Ya no quiero este camino, yo quiero la paz, quiero a ti, quiero tu perdón, justificación, reconciliación. Bueno, todo aquel que cree en Él y le invoca por fe, así le recibe por fe, es perdonado, justificado, limpiado, y tiene paz con Dios. Romanos 5, 1, justificados, pues, por la fe, en el Hijo de Dios, y lo que hizo por ti en la cruz, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, por Cristo, el cristiano, ahora que tiene a Cristo, ha recibido a Él, se ha entregado a Él como único y suficiente Salvador, puede experimentar la paz de Dios. Ya tiene ahora paz con Dios, pero Dios puede llenar su corazón a diario, en un andar diario, con su paz. Jesucristo dijo en Juan 14, 27, paz os doy, paz os doy, mi paz, mi paz dejo contigo, te doy a ti, no como el mundo da. En Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo promete una llenura de paz en nuestro andar diario con Él. Ya lo recibimos, ya tenemos paz con Dios, ya no vamos a ir a la condenación del infierno, ya tenemos la promesa de la vida eterna en el cielo, pero ahora yo quiero caminar cerca de mi Salvador, de la mano con Él, agradando a Dios mi Padre, agradando a mi Salvador, andando en Él, y Él en mí, en unión, en comunión, en unidad, haciendo su voluntad. Y ahora se completa el círculo, cuando tu amigo y yo conocemos a Jesucristo y confiamos en Él, y lo que hizo en la cruz para darnos paz con Dios y vida eterna, cuando recibimos a Él, entonces ahora podemos comenzar esta nueva vida que resulta en verdadera paz. ¿Qué? Pues desde el inicio de este mensaje, amando a Dios y a su palabra, orando a Dios en todo lugar, en todo momento, andando en el Espíritu Santo y así en justicia, y odiando y apartándome de todo pecado y mal, y así estoy viviendo. no creí que era posible esa paz. Tantos problemas, tantos problemas, es que has buscado en el lugar equivocado, mi amigo, la verdadera paz. Ahora hay que buscar a Dios, por medio de su palabra, por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo, y encontrando a Jesucristo como tu Salvador, y haciéndole tu Señor, Él será tu paz de hoy en adelante, hasta la eterna paz de la eternidad en el cielo con Él. ¿Qué quieres hoy, amigo? ¿Seguir en turbación? ¿En perturbación? ¿En conflictos? ¿En contiendas? ¿En odios? ¿En corajes? ¿En incertidumbre? ¿Inseguridad? ¿Preocupaciones? ¿Miedo? ¿En esta vida? ¿Y después el sufrimiento de la eternidad? ¿O de una vez buscar a Dios? ¿Y por fin recibir a Jesucristo, el príncipe de paz, y dejar que Él controle y guíe tu vida, y te dé la verdadera paz y prosperidad? Termino este programa. Shalom. Es lo que te deseamos de todo corazón. Shalom. La bendición de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, sobre tu vida. Que Dios les bendiga con la verdadera paz. Amén.